El claustro de la Catedral de Almería ha sido el escenario elegido para la clausura de los cursos de verano de la UAL 2021. Casi 900 alumnos han participado en los 26 cursos, celebrados de manera online y presencial en las ocho sedes repartidas por toda la provincia. Y la verdad es que muy satisfecho porque a pesar de la situación que todos conocemos y que seguimos viviendo, el año pasado cerramos 26 cursos en ocho sedes, siete de ellos de manera online. La respuesta del estudiantán fue estupenda a pesar de las restricciones, fueron casi 850 estudiantes y con la participación de ponentes, la puntuación que nos han dado tanto los cursos como los ponentes ha sido sobresaliente. Que cuenta con Almería y que siempre tendrá en nosotros un aliado para desarrollar cualquier tema de exposiciones, de educación, de cualquier tema que acerque a la sociedad almeriense a la universidad. Y lo que permite sobre todo estos cursos es que los almerienses tengan más talento y que se fije el talento en nuestra provincia. Y como no puede ser de otro modo, la Diputación Provincial de Almería está con la Universidad de Almería Estado y por supuesto va a seguir estando. Los cursos de verano han sido todo un éxito, tuvimos dos cursos, uno relacionado con Posidonia y otro con actividad física y rendimiento en equipos de alto nivel. Y bueno, me consta que este último, por ejemplo, ha sido uno de los que más satisfacción ha tenido entre los usuarios. El plazo de presentación de solicitudes para la próxima edición de estos cursos de verano está abierto hasta el próximo 17 de enero. Unos cursos que van a tener lugar del 4 al 31 de julio de 2022.